Bienvenidos a CoñoDiario, el informativo que tiene todas sus fuentes en predicciones mayas. Hasta aquí llegó el 2012. Llegados a estas alturas del año es tiempo de hacer balance general. A continuación repasamos en un breve resumen los ítems más destacados del año que dejamos atrás. En el 2012 fue noticia la reforma laboral, la reforma educativa, la reforma sanitaria, las tasas en justicia de Gallardón, el adiós de Esperanza Aguirre, los incendios, la subida del IVA, el rescate bancario, la españolización de Berth, los desahucios, el eurosanitario, el pensionazo, la liga del Real Madrid, el balón de Sergio Ramos, el salto de Félix Baumgartner, los Juegos Olímpicos de Londres, las manifestaciones, el naufragio del Costa Concordia, el asilo de Assange en la embajada de Ecuador, el gorzo de Megavloat, más manifestaciones, el huracán Sandy, el robot Curiosity de Marte, la reelección de Obama, la reelección de Artur Mas, el elefante del rey, el que se jodan de Andrea Fabra, el rodeo del congreso, la operación emperador, la huelga general del 14-M, la fuga de la paga de Navidad. Y hasta aquí lo más destacado del año. Bueno Susana, de todo lo que ha pasado este año, ¿tú con qué te quedarías? Ah, una lección digna de ti compañera. Y hasta aquí el coñadiario de hoy, un informativo que espera que el 2013 haga más gracia que el 2012. ¡Hasta la vista!